Alfonso López, teléfono 320-482-8625, 321-326-5225. ¡Qué pollo! La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, oyentes de Solar 107.7 FM Stereo, www.solarfm.com.co y a través de Facebook Live. Las noticias del sábado con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo. Acompañándoles a partir de este momento una lectura de noticias. Junior Contreras. Y Marta López. ¿Qué tal? Junior, buenos días. Muy buenos días, Martica. ¿Cómo amanece? Yo muy bien y con una mañana ya calurosa después del fuerte aguacero de ayer. Entonces, ¿cómo amaneces? Bien. Bien. ¿A qué horas fue que llovió ayer? ¿A qué horas? Ah, a mediodía. Sí, a mediodía fue. Como tipo una de la tarde, creo. Empezó a llover y cayó un aguacerote terrible, pero de esos aguaceros que se vacía el balde totalmente y ya, no queda más. Así sí es bueno que llueva, ¿no? Que empiece toda la tarde amague, lluvia, llovizna, truenos y después otra vez todo calmado y el ratico vuelve y comienza, no deja empezar la fiesta porque no sabe cómo salir de la casa. El aguacero de ayer fue bastante fuerte, pero eso sí, un solo baldeo. Un solo baldeo. Claro, así es mucho mejor para que la gente pueda seguir sus actividades normales. Bueno, eso fue lo que, aunque no fue solo un cimitarro, ¿no? Lo que aconteció. Dicen que Muscaramanga también, fuerte aguacero y en otro lugar, bueno, en parte de Landazuri también. Sí. Ah, Juan María, había. La novia estaba grande. Había harta agua represada allá arriba entonces. Bueno, muchas gracias a Doña Consuelo Jerez que está en sintonía en Corinto de Landazuri. También un saludito para la familia Tavera Barbosa en la vereda La Brillantina, quienes llegan ya a sintonizar Solar 107.7. Bueno, a todos ellos los que están madrugando en un día como hoy, 22 de junio, un día sábado. Claro que sí. Y a los apostadores, Don Gustavo Rendón, buenos días. Bienvenido a las noticias. Vamos a contarles cuál fue el resultado de la Santander en la noche anterior, Lotería de Medellín y el Astroluna. Bueno, Lotería de Santander, número 2072. 272 Santander. Lotería Medellín, número 8207. 8207 Medellín. Lotería Astroluna, signo Virgo, número 1201. 1-2-0-1. Él en esta ocasión repitió el 2 en los 3. El 2. En la Santander, en la noche. Fue el 0. Y el Astroluna. El 0 también repitió. Vea pues, ¿quién lo iba a saber? Ni siquiera las que acertaron con el marcador de la Selección Colombia. Un abrazo de buenos días para Gladys Olaya, quien nos ve a esta hora. Una feliz mañana. También para Gloria Janet Rincón en la carrera cuarta. Yoya, bienvenida a las noticias de hoy. Estamos aquí en la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar FM Estéreo. Desde Cimitarra, Santander, para el mundo. 6-9 minutos. La Comunidad Informa. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Bueno, Martica, y para el día de hoy, en el primer ciclo de vacunación 2019, ¿a quién le toca la visita? Por parte del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosis Brucelosis Bovina. Hoy nos vamos para la mugrosa. ¿Para la mugrosa? Vamos a bañar por allá en la mugrosa. Un abracito para mi gente de la mugrosa, del guayabito y el rodeo. Hoy sábado se estará llevando a cabo la Programación Nacional de Erradicación contra la Fiebre Aftosis Brucelosis Bovina, cerrando el primer ciclo de vacunación 2019. Hoy, la mugrosa, el guayabito y el rodeo finaliza este primer ciclo el martes 25 de junio, llevándose a cabo la jornada en las veredas San Lorenzo Bajo, Aeropuerto y Aguas Claras. Recuerden que erradicar la fiebre aftosa es un compromiso nacional. Ley 395 de 1997, ICA, FEDEGAN, ICOGASI. Informes al 318-616-3289. Llegó tinto. Llegó tinto. Más tinto. Necesitábamos el tinto. Yo pensé que se me había ido como de fiesta anoche nuestro amigo Totogo González González. La primer caridad que envía está como sorprendida. No sé si es que le cogió la tarde o qué pasó. Pero llegó luego con el tintico. Muchas gracias, Totogo González, en la ciudad de Bogotá. Y Gladys Olaya nos escribe. Buenos días, gente linda de Cimitarra. Un abrazo desde Acacias, Meta. Bendiciones. De igual manera para usted, doña Gladys. Gracias por su puntualidad. Sobre todo por su fidelidad en cada mañana. A las 6 con 11 minutos. Más información recordarles que la compañía operadora Petro Colombia, en conjunto con la Sintesas, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, invita a la comunidad a ser parte del curso de promotoría ambiental comunitaria, con el fin de formar promotores ambientales en el área de influencia y bloqueo PON. Este ya nos quedaría para el día de hoy, la reunión, sábado 22 de junio, a las 2 de la tarde, en la Escuela de Facilidades. Recordamos que, con respecto a la promotoría ambiental comunitaria, eso es para que promuevan la participación social y comunitaria en temas ambientales. Esas reuniones informativas ya hoy serían la segunda para la Escuela de Facilidades, a las 2 de la tarde, hoy, sábado 22 de junio. No olvide que el curso brindado tiene una duración de 240 horas, 120 teóricas y 120 prácticas. Certificado por el SENA, que será muy útil tanto para el personal joven como adulto. Nota, los interesados deben ser mayores de 16 años. Y para mayores informes, comunicarse al número de teléfono 314-320-5188. O al número WhatsApp del ingeniero Andrés Mora, 302-302-8051. Las 6.12 minutos, Wilson Castaño, buenos días, tengan todos, Dios les bendiga. Nos saluda llegando a la sintonía a través de Facebook Live con Solar Emisora Comunitaria, Martín Contreras Jr. y Marta López, quienes compartimos con ustedes las noticias cada mañana. 6.12 minutos. Mucha atención, la familia Suárez Ortiz está invitando a la Eucaristía por el primer aniversario de fallecimiento de Benildo Suárez. Se realizará mañana domingo 23 a las 11 de la mañana. Mucha atención, familiares, amigos y demás relacionados, están invitados a la Eucaristía por el primer aniversario de fallecimiento de Benildo Suárez. Mañana en la Iglesia San José de Cimitarra a las 11 de la mañana. Por su acompañamiento, un Dios les pague. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. En el micrófono cívico de Solar, un espacio para que nuestras comunidades participen y nos den a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, sector, vereda o institución. Se pueden comunicar con nosotros al 315-631-3310 o al 314-298-1771. El 6261-125 también está disponible con el 037-6261-125 la línea fija acá en Solar FM Stereo para las personas de otras partes que necesiten comunicarse con Solar FM Stereo 107.7. Creo que están muchos trasnochaditos el día de hoy. Varios, yo creo. Sí, está bajita la sintonía en Facebook Live, que es donde los podemos medir en los 107.7, igual que siempre. Pero llega Ángela Llanes Posada, la que faltaba, aunque falta también Leito Yepes, falta también, desde Acacidas ya llegó, doña Gladys Solaya, falta, bueno. Ahí van llegando poco a poco. Y las personitas que hoy están con nosotros, muchísimas gracias, buenos días, Dios los bendiga, nos escribe Ángela Llanes Posada. Un abracito también para usted, Ángela, gracias por la participación, por la sintonía que nos brinda esta hora de la mañana. Vamos a ver hasta qué horas se van a ver totalmente limpios en las calles de Cimitarra hoy. Se ve un poquito de desorden. Yo pensé que los caballitos que iban a salir ayer en la cabalgata iban a llevar pañales. Yo también, lo creí, lo pensé, pero tal vez lo dejaron a la lluvia. No, pero no ha llovido. No ha llovido y no creo que llueva con ese aguacero tan fuerte. Ojalá que no vaya a caer agua todavía, porque es que es peor, porque se va a regar todo este estiércol de los caballos por las calles y el olor va a ser terrible cuando empiece a salir el sol más luego. Lo mejor es que en este momento que todavía está ahí amontonadita, que por favor la recojan. En diferentes calles podemos encontrar los olores de popó de caballo que quedó después de la cabalgata que se hizo anoche. Así es. Se supone que los organizadores de dicha cabalgata deben llevar sus propios recolectores o limpiadores de la materia fecal de los caballos. Bueno, esto pues un puntico que tenemos ahí como observador, pero esperamos que más luego podamos ver totalmente limpias las calles. Recordemos que el personal que trabaja en el programa Escobitas es muy poco y ellos van solamente por sectores. Esto con respecto a la cabalgata, hacer un llamado, una recomendación a las personas que en este fin de semana en nuestro municipio están manejando como locos en sus vehículos, sea carro, sea moto, sea lo que sea, e incluso uno como transeúnte, tener muchísimo cuidado. Algo así, y más cuando hay vías cerradas, mejor dicho, entonces hay menos vías porque transitar en cimitarra y todo mundo anda a los afanes. Sí, para que no le coja la tarde, salga más temprano de su casa y así usted cuando encuentre la vías cerradas y le tocó devolverse, se devolvió. Pero deje los afanes, evitemos los accidentes. El día de ayer me contaron que se presentó uno, entonces evitemos. Nosotros estamos en un municipio, para mis oyentes del ámbito nacional, de donde nos ven a esta hora en Facebook Live. Este es un municipio relativamente, pues, pequeño. Aquí nos conocemos todos con todos. En esta temporada de fiestas en el municipio de Cimitarra, pues ya uno conoce quién es el nuevo. Por favor, tengan mucho cuidado con la seguridad de sus casas. De sus casas, de sus negocios también. Los vehículos. Ayer descubrí, bueno, no descubrí, me mostraron, yo siempre decía, yo veía las llaves de las motos con una, en la parte de atrás, cuadradita. Y yo, y se me... Sí, algunas. Bueno, sí, algunas. Me imagino que de las motos, de pronto, más recientes, los modelos más recientes. Resulta que me mostraron que esta llavecita le cierra el switch a la moto. Entonces, además de que usted le bloquee la dirección, cierre el switch a la moto. Evita que manitos, así como inquietas, le metan cositas ahí al switch de la moto. También evita que le metan llaves. Muchas veces salen motos que prenden con varias llaves la misma moto. Bueno, cosas que suelen suceder. Es mejor la seguridad. Un abracito ahí para Ángela. Dice, uy, sí, terrible. Eso andan como locos. Entonces, no es mentira. Por favor, dejen los afanes. Eviten los accidentes. Entonces, por temporada vacacional, los niños andan también disfrutando del fin de semana. Y evitemos entonces que de pronto sea atropellado un niño, un adulto. Uno nunca sabe. Por favor, un poco de mesura a la hora de conducir sus vehículos. Esa manera de tomar licor y conducir al mismo tiempo tampoco no es muy recomendable. Evitémonos dañarnos este fin de semana. Esto desde Cimitarra, Santander, para El Mundo, Consolar 107.7, la emisora comunitaria del Magdalena Medio. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. ¿Ya viste cómo amaneció Totogo? ¿Cómo amaneció? Con la botella al lado. Sí. Ajá. No sé si será agua panela o qué será. Patricia Barbosa, buenos días. ¿Cómo está? Me imagino que la hija de Patricia estuvo participando en la válida que hubo en el día de ayer. Si fue ayer, sí. Ayer miré a un chico, qué pecado. ¿Qué pasó? Lo miré que subió sin camiseta. Tenía raspado el hombro por acá, el espaldar. Tenía la pierna. Entonces, son cosas que muchas veces se presentan. Un accidente que le puede ocurrir a cualquiera en la competencia, como también por culpa de que alguien se haya atravesado. De pronto una arenita en la carretera que no la barrieron bien antes de comenzar. Entonces, cosas que suceden en la válida que pasó, que se hizo o se realizó en el día de ayer. Patricia Barbosa, bienvenida a las noticias del día. A las 6.20 minutos. Hechos que son noticias a nivel departamental, nacional e internacional. Iniciamos con una noticia muy trágica, muy terrible para esta mañana sabatina. Así es, como le dice Martín, que es una noticia muy trágica, muy lamentable. De Goyana, madre e hija, en un jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El hecho se produjo en el barrio La Meseta, ubicado en la Comuna 4, en Soacha, municipio de Cundinamarca. El asesinato se produjo con un arma blanca. Las víctimas mortales son la niña Luisa Fernanda, de 7 años de edad, y su mamá Doris Góngora, de 34 años. El hecho habría ocurrido este miércoles en la noche. En el lugar del asesinato funcionaba un jardín del bienestar familiar y la comunidad del barrio está consternada. Una de las hipótesis apunta a que el asesinato de la madre y su hija se produjo por un robo de dinero que se encontraba en esa vivienda. Sin embargo, en un comunicado emitido por la entidad, expresan su rechazo ante el homicidio de la madre y la menor. En cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el hogar comunitario fue cerrado y se adelantará el proceso de reubicación. En otras unidades de servicio, los niños y las niñas que son atendidos de manera concentrada con los padres de familia, dice el comunicado. Según testigos, durante más de dos horas, las personas que acostumbraban a llevar a sus hijos al jardín, golpearon la puerta para entregarlos a doñadores. Era madre comunitaria, pero nadie abrió. Ante esto, llegaron las autoridades y encontraron los cuerpos de la pequeña y de su mamá. Las autoridades ya abrieron una investigación para dar con los responsables del hecho. Sistema informativo 6 de la mañana, 22 minutos, en la Comunidad Informa, 6.22. Más noticias en Solar FM Estéreo. Buenos días, Norma y Totono, en el barrio Alfonso López. Atención, fleteros asesinan un comerciante por robarle 15 millones de pesos. Ya vengo, no me demoro, fueron las últimas palabras que cruzó Aldemar Mejía Castilla con uno de sus hijos. Una hora después, tras hacer un retiro de un banco por 15 millones, fleteros acabaron con su existencia disparando en tres ocasiones porque al parecer se opuso al hurto. La víctima quedó al interior de una tienda del barrio Planada del Cerro, lugar donde al parecer intentó refugiarse de sus verdugos quienes habrían llegado en contravía al sitio. Videos en cámaras de la zona son pieza clave de las autoridades quienes hablaron sobre los hechos. 6.22 minutos, joven de 20 años terminó con su vida en Onda. Se trata de Camilo Romero Urbina, quien infortunadamente apagó su existencia por suspensión. Al interior de su vivienda, la mañana de este jueves del municipio de Onda, la sorpresiva y trágica decisión tomada por el joven Ondano, viene consternados a los habitantes de este municipio norte tolimense, no solo por la juventud de Romero Urbina, sino porque no se conocían situaciones de tipo sentimental ni problemáticas que pudieran llevarlo al colapso emocional. El hoy fallecido era hijo único de una reconocida y querida funcionaria del Banco Caja Social en la ciudad de Los Puentes, quien se encuentra pasando por un difícil momento. Las 6 de la mañana con 23, Amanecer Parrandero, buenos días, nos ve a través de Facebook Live en esta mañana otras noticias. Mucha atención. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pide medidas de protección a militares que rinden versión acerca de falsos positivos. Este viernes, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas necesarias para proteger la vida de los militares que han venido rindiendo declaración dentro del expediente de los falsos positivos. La solicitud hecha a la Unidad Nacional de Protección señala La gravedad de las manifestaciones reseñadas en las notas publicadas y la visibilidad que por ello han obtenido esos comparecientes procede la Sala de Oficio tomar medidas para que las instancias competentes evalúen el riesgo y, de ser necesario, adopten las medidas de protección que corresponden. Y agrega que los medios de comunicación han permitido la identificación de los militares en sus declaraciones, poniéndolos en riesgo así como a sus familiares. Puntualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz solicitó adelantar medidas de protección para los coroneles Eber Hernán Gómez Naranjo, Héctor Alejandro Cabulla, Santiago Herrera Fajardo, Jesús Rincón Amado y Yeris Gómez Coronel. Además, pidió que se analice la situación de riesgo del coronel Eber Hernán Gómez Naranjo, el mayor Gustavo Soto Brancamonte y la abogada Tania Parra Montenegro. La Jurisdicción Especial para la Paz anunció el pasado 6 de junio que ampliará la forma en la que las víctimas podrán participar en las versiones de los comparecientes dentro del caso 003 denominado muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, más conocidos como falsos positivos. La medida la adoptó la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas al aceptar un recurso de reposición presentado por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo de Abogados, José Albert Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas. En el comunicado, su braya que la Sala determinó, a través del auto 080 del 2019, que se admitiera la presencia de los representantes judiciales acreditados en el lugar donde se reciban las versiones de los comparecientes y se dispondrá de una sala de audiencias para que las víctimas, que así lo deseen, puedan observar en tiempo real la transmisión de estas diligencias. La Sala de Reconocimiento consideró que aunque la forma en que se han desarrollado las versiones de los comparecientes, hasta ahora es acorde a los principios de centralidad de las víctimas que riguen a la Jurisdicción Especial para la Paz, la solicitud presentada podría redundar en una mayor satisfacción del derecho de las víctimas a la verdad y constituiría un paso adicional en la dirección de la construcción de la verdad de manera temprana, teniendo en cuenta las circunstancias y particularidades de los casos actualmente priorizados por la Sala de Reconocimiento. Estas son las noticias de hoy. Más noticias para hoy, sábado 22 de junio de 2019. La comunidad informa mucha atención. En el Huila, mujer manda a matar a su esposo para quedarse con el amante. Tras varios años de seguimiento, investigadores de la Sijín de la policía en el Huila lograron la captura de Jennifer Méndez Medina, como presunta responsable de haber planeado el crimen de su esposo, Diego Fernando García Díaz, hechos ocurridos el 24 de junio del 2016, cuando se desplazaba por el sector de Tatacoasis entre Portalecillas y Tello. De acuerdo con el material probatorio de las autoridades, Jennifer Méndez, al parecer, contrató a Rubén Darío Rivera Díaz y a Jimmy Sánchez Celis para que asesinaran a su propio compañero sentimental con el objetivo de iniciar una relación con el amante. En ese sentido, el amante de la mujer es uno de los sujetos actualmente detenidos en beneficio domiciliario quien habría participado como determinador del crimen de Diego Fernando García, que es esposo de la presunta homicida Méndez Medina. Para colmo de males, la acusada se encuentra con libertad condicional por tratarse de ser madre lactante, cuyo pequeño hijo nació producto de la relación con el supuesto amante. La seis con veintiocho en Solar, ciento siete punto siete. Atención, el maíz y el bocadillo veleño representarán a Santander en Popayán. Santander es el departamento invitado de honor en la edición décimo séptimo Congreso Gastronómico de Popayán, evento que cada año se realiza en septiembre y reúne las muestras gastronómicas más importantes a nivel local, nacional e internacional y cuenta con la participación de estudiantes, chefs, productores agrícolas, apasionados de la gastronomía y empresas. En el Parque de Caldas en Popayán del 5 al 8 de septiembre, nacionales y extranjeros podrán deleitarse con los sabores y saberes de la gastronomía santandereana, una región de tierras bravas y hermosos paisajes que conquista paladares por doquier. En esta oportunidad tendremos como tema académico el maíz y el bocadillo veleño. También tendremos muestras culturales, artesanales que mostrarán nuestras 87 razones para conocer Santander. Manifestó la Secretaria de Cultura y Turismo, Maylin Tatiana Jaramillo. Como parte de la inauguración del evento, la cocinera tradicional santandereana, Zoraida Agámez Rodríguez, alias Chori, como se le conoce coloquialmente, una barranqueña quien heredó de su padre el folclor y la cultura, y de su madre heredó el amor por la cocina y las costumbres. Se ha desempeñado en la cocina desde muy pequeña. Será homenajeada por la Corporación Gastronómica de Popayán con el premio Vida y Obra Álvaro Garzón. La administración departamental trabaja en conjunto con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica a Codres, y el municipio de San Gil, que permitirán dejar en alto el nombre de Santander en el evento gastronómico más importante de Latinoamérica. Chefs de la región santandereana también harán parte de la 17ª edición del Congreso Gastronómico, como Carlos Ibáñez y Carlos Contreras. Este congreso es una gran oportunidad que tiene el departamento para mostrar su potencial en turismo gastronómico. Va a ser una ventana hacia el mundo entero y hacia Colombia de nuestra gastronomía santandereana. Va a ser una fiesta en torno a la gastronomía santandereana. Tendremos muestras culturales y artísticas. Para mí es un honor participar en este evento, expresó Carlos Ibáñez, reconocido chef santandereano. Bueno, yo me imagino que cuando hablamos del bocadillo veleño en todas sus presentaciones, el que viene blanquito en la mitad, el que viene totalmente rojo, últimamente ve uno una cantidad de colores en un bocadillo, un salpicón, que hasta bocadillo verde ve uno ahí. Sí, también. Yo no he visto un bocadillo verde grandecito, así lo ve uno en el salpicón de los que arman, que yo creería, bueno, esos son los regacitos que quedaron y arman un bocadillo, ¿cierto? ¿Qué tan grande? Yo hice el cuadradito, pero en color verde. Yo no lo he visto. No, ¿no lo he visto? No. Bueno, cuando hablan de bocadillo yo me pinto todo este mundo de colores del bocadillo. Bueno, y el maíz. Y el maíz, con el maíz. El maíz, la chicha. La chicha. ¿Qué más irán a llevar allí a Popayán? O la mazorca y... La mazorca ríptica con huevitos revueltos, no creo. O mazorca como tostada. Arepitas. Yo creo que... ¿Será? Yo no sé de qué harán lo que llaman una arepa o galleta cari seca. Yo me imagino que esto es como de maíz. Pero en sí, vamos a representar nuestro departamento en Popayán, es con el maíz y con el bocadillo. O sea, con la guayabita madura. Pero el maíz, no tengo ni idea. Ojalá les quede bien rico. Y cuando se sabe de cocina, eso cualquier cosa se inventa. La seis con treinta y tres en solar, ciento siete punto siete. Nos está viendo a esta hora Yorleni Quiroga. Buenos días, Yorleni. Perdida ella. Seis treinta y tres. Mucha atención que luego de nueve años se presenta un caso de leishmaniasis en Santander. Se trata de una joven de veintiséis años que vive en la vereda de Palo Gordo del municipio de Girón, quien recibe tratamiento adecuado de parte de los comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga. Así lo afirmó Orlando Quintero, director de salud integral de la Secretaría de Salud Departamental, quien aseguró que no resultaron más personas contagiadas. El funcionario confirmó que después de que el equipo de epidemiología de la Secretaría de Salud realizara el estudio de campo, se detectó que no se ha presentado ningún otro caso. Hemos realizado todas las actividades de estudio de campo, ya revisamos la vivienda. Afortunadamente, todas las personas que tuvieron contacto con la paciente no presentan síntomas. La paciente fue contagiada hace un año y por la similitud en los síntomas con otra enfermedad, esto fue lo que complicó el diagnóstico. Orlando Quintero dijo además que la Secretaría continúa con la investigación para determinar cómo se contagió la paciente. Bueno, una noticia en nuestro departamento, confirmado un caso de leishmaniasis, aquí en el departamento de Santander. Tenemos en Solar FM Estéreo 107.7, las 6 con 34 minutos, 6 de la mañana 34, a los amigos que nos escuchan a través de los 107.7, quiero contarles y recordarles que la leishmaniasis es una enfermedad de tipo infeccioso causada por un parásito protoso del género leishmania y es transmitida por la picadura de uno infectado. Entonces, a esta hora 6 con 35 minutos, continuamos con otras noticias aquí en Solar FM Estéreo. La comunidad informa. Salga, salga de su casa, bien informado. 6 con 35 minutos. Por tercera vez, vuelve Rodolfo Hernández a la alcaldía de Bucaramanga. Por segunda ocasión en una semana y la tercera en seis meses. Rodolfo Hernández volvió a reintegrarse como alcalde de Bucaramanga en medio de un conflicto jurídico creciente en la ciudad. Tras notificarse del fallo de tutela expedido por el juez quinto laboral del circuito, que dejó sin efecto la resolución que declaraba su suspensión provisional, Rodolfo Hernández se reintegró a su cargo como alcalde de Bucaramanga. En su retorno al cargo, el tercero en los últimos seis meses, Hernández Suárez afirmó que continuará con el propósito de mantener la transparencia en su administración. Estamos en la recta final del gobierno y el compromiso que tenemos no es otro diferente que los resultados. Debemos estar concentrados y no dejarnos desviar la atención en el hacer. El objetivo es ejecutar, señaló Hernández a su regreso. Del mismo modo, Hernández insistió en que continuará su lucha contra la corrupción desde la administración municipal. Hemos dado la lucha más grande en la historia y desde los jurídicos, siempre respetando el debido proceso. El ánimo es para trabajar por la gente de voto, de voto un programa de gobierno. Ellos votaron darle duro a la corrupción, defender a muerte del páramo de Santurban y la construcción y reconstrucción de los equipamientos comunales, sobre todo para los más pobres, agregó el reintegrado alcalde. Aunque el pasado jueves, Hernández Suárez había asumido sus funciones como alcalde de la ciudad, atendiendo un fallo de tutela, al final de la jornada el mandatario local tuvo que volver a abandonar su cargo. Eso debido a que el juez quinto laboral del circuito anuló su propia sentencia, en la que horas antes había ordenado dedicar sin efectos la resolución que suspendía provisionalmente a Hernández Suárez. Ante la polémica de terminación judicial, Bucaramanga amaneció este viernes con Germán Torres fungiendo como alcalde designado, mientras que Rodolfo Hernández continuaba suspendido provisionalmente de su cargo. Según el auto expedido por el juez, la determinación de anular su propia sentencia se debió a que en el proceso olvidó vincular al alcalde encargado Germán Torres, quien también tiene afectación directa en la acción de tutela. Entregan títulos a más de 100 familias barranqueñas. Tranquilos se encuentran habitantes de las comunas 3, 5, 6 y 7 de Barranca Bermeja porque ya tienen los certificados que los acreditan como propietarios de las casas en las que llevan años. Una sonrisa de oreja a oreja es la que quedó en el rostro de 150 familias residentes de 20 barrios del municipio de Barranca Bermeja. En sus manos recibieron una carpeta que contenía el registro de las viviendas, en las que han estado por muchos años. La entrega se llevó a cabo en el auditorio del Centro Popular Comercial, de donde personas como Graciela Lizarazo, una mujer de 73 años de edad, solo tenía palabras de agradecimiento porque fueron 34 años siendo propietaria solo de palabra. Fue de las primeras personas que llegó al barrio El Campín, recuerda que había quedado viuda, con 18 hijas e hijos por terminar de criar. Luego de haber iniciado el proceso, su satisfacción es grande porque obtuvo el documento que le prometieron. Eso había apenas como tres casitas que estaban empezando a hacer porque en ese tiempo corría la sangre por las calles. Eso era terrible. Eso era horrible, pero hoy ya todo es diferente y ahora me encuentro muy contenta de tener esa carpeta en las manos. Siento que el esfuerzo no fue en vano y gracias a Dios, puedo decir que la casita es mía. Manifestó esta mujer de la tercera edad. Más de ocho meses llevaba el proceso con habitantes de las comunas 3, 5, 6 y 7 en una alianza con la alcaldía, cobernación y la superintendencia de notariado y registro. Es el único programa que existe a nivel nacional para el saneamiento y la formalización de la propiedad urbana. Se hacen alianzas con las entidades territoriales para iniciar el proceso según los requisitos que pide la ley. En la comuna 3 se entregaron 7 titulaciones, en la 5 se beneficiarán 16 familias, en la 6 fueron 19 y en la 7 entregaron 60. De esta manera los propietarios de las viviendas que ya están registradas pueden acceder a programas de mejoramiento así como a créditos. Muchos vivieron en la zozobra de que en cualquier momento los podían despojar de sus casas. También se entregaron documentos a familias de Sabana de Torres, San Vicente de Chocurí y Puerto Huiches. 6 de la mañana, 40 minutos. Oigan, se despertaron todos al tiempo. ¿Quién llega a la sintonía? ¿Quién nos está viendo a través de Facebook Live? ¿Quién nos está escuchando a través de los 107.7 FM? Bueno, Marta, eh no, perdón, Marina Castañeda. Hola, buenos días. Nos escribe por acá llegando a la sintonía en Facebook Live. Luego llega Lenis Gizet Ortiz Rayo y nos ve también el profesor Héctor Fabio Canaría. ¡Feliz día, Martica Junior! ¡Qué bien despertar con Solar Estéreo! ¡Feliz día también para Dora González! Todavía están aguantando frío en Tunja, profe. ¿Qué hace uno despierto en Tunja a esta hora? Aparte de quedarse en cama arruchadito con el celular en la mano para poder ver las noticias de Solar. El pastor Julián Mauricio González. Vea, y yo que pensaba que las personas que no habían llegado hoy al noticiero era porque se habían ido de parranda anoche. Pero ahí no podemos incluir al pastor Julián. Él llega a la sintonía desde Los Llanos. ¿Desde Los Llanos? Creo. Por allá en el Meta. Ya ni me acuerdo para dónde se nos fue el pastor Julián Mauricio González. Y también llega a la sintonía Sergio Andrés Flores Pardo. Nos está viendo a esta hora. Un saludito para Sergio Andrés Flores Pardo quien nos ve. Por acá tenemos a Elisa Tavera en sintonía de Solar Estéreo. Elisa Tavera estaba por ahí necesitando un gatito macho. Entonces, por acá le hemos ubicado a algunos para que escoja. Puede ubicar a Jenny Beltrán al lado de Justo y Bueno. Elisa para que tenga contacto y pueda recibir su mascotica. La 6.42 en Solar 107.7. Gracias por la sintonía fiel a esta hora. Bueno, y recordarles que no olviden entrar a la plataforma de YouTube, buscarnos como Solar FM Serio, y buscar la palabra suscríbete o suscriptor. Allí, para que reciban las noticias que a diario se suben. Aquellos que llegan tardecito o por cuestiones no se levantan de pranito y o quieren dormir un poquito más. Porque hoy es sábado. Porque es sábado. Nos pueden buscar en YouTube. Recuerden que pueden ver las noticias a diario. Claro que sí. Marta Tobar llega a la sintonía. Desde Cimitarra, Santander hoy. Después desde Tabio, Cundinamarca. Pero por ahora aquí en Cimitarra con el pelotón en el barrio Alfonso López. Ustedes son los que nos hacen llegar a mucha más gente. Suscríbanse. ¿Sabe cuál es la ventaja de vivir en un pueblo? ¿Cuál? Y en un pueblo como Cimitarra. Una de las tantas ventajas, a ver. Una de las tantas felicidades es que cuando llueve los soldaditos se pueden chapalear ahí en el charco del pelotón. Tranquilamente. El clima lo permite. Vaya, haga eso allá en Tabio, Marta. Y el profesor Héctor Fabio Canaría por acá dice que sí. En Tunja todavía, aguantando frío, en camita arrunchadito con el celular en la mano para poder escuchar y vernos a esta hora. En cambio, vaya Mojis en Tunja en la calle. ¡Oh! No, allá se baña uno cuando haya salido el sol. Antes no. Un feliz día. Dios te bendiga. Gracias también a Elisa Tavera, doña Lutari Barbosa, en la vereda La Brillantina. Ollente Solar. Más noticias, 6.43 minutos. Denuncian contaminación con lodos de Icaño, La Sira. Comunidad denunció el caso ante la Secretaría de Medio Ambiente y la CAS. Ecopetrol aseguró que el fluido derramado no representa riesgo para la salud ni daño ambiental. La compañía petrolera afirmó que se trata de una mezcla de agua y arena. Alarmados, los habitantes del corregimiento del centro se pronunciaron para advertir de los posibles efectos devastadores que un supuesto vertimiento de lodos por parte de una empresa contratista produciría en el medio ambiente. Gabriel Mejía, líder de la comunidad, denunció que en el sector se viene presentando contaminación por parte de una empresa contratista del proyecto La Sira Infantas, la cual de manera indiscriminada ha estado arrojando lodos, producto de la actividad que realiza en un campo de perforación. Mejía explicó que los lodos se han filtrado y están contaminando las aguas del Caño La Sira, el cual desemboca en la ciénaga Cuatro Bocas, que a su vez desemboca en el río Magdalena. El habitante del corregimiento del centro señaló que el lodo discurre por canales subterráneos en el subsuelo que emergen en el caño luego en la ciénaga y amenaza con llegar al río Magdalena, principal afluente de la región y el país. Todos esos cuerpos de agua están en máximo riesgo de contaminarse aún más de continuar el vertimiento del lodo. Desde el año 2005, cuando iniciaron los trabajos de perforación de pozos petroleros en el sector, la problemática relacionada con el vertimiento de lodos ha sido constante. Estos lodos contienen químicos que son inyectados en el suelo en los procesos de perforación para que la broca no se quiebre, no se parta, para que se suavice el terreno, pero se producen pérdidas y estos lodos emergen a varios metros o kilómetros del pozo, revientan a distancia, manifestó. Y hace cuatro días, estos lodos reventaron el suelo y emergieron en las aguas del caño La Sira, acabando, según el líder comunitario, con las especies que habitan en el cuerpo de agua. Gabriel Mejía advirtió que las personas que viven en el sector tienen animales que se surten de las aguas del caño. Al verlos bebiendo el líquido, notaron la turbiedad y el color ocre. Alarmados de inmediato tomaron muestras que entregaron a las autoridades ambientales, como la Secretaría de Medio Ambiente y la CAS. Y ahora están a la espera de los resultados de los estudios, señaló, dijo que los animales que consuman esa agua contaminada corren un alto riesgo de perecer, porque los lodos contienen agentes químicos. Estos lodos contienen químicos y minerales como la varita, ácido sulfúrico y amoníaco. Estos agentes químicos mezclados en el agua que discurre por el caño La Sira se convierten en un veneno para los animales y seres humanos que se surten del cuerpo de agua. En el sector viven campesinos, finqueros que tienen aves, cerdos, bovinos que consumen el agua del caño La Sira hoy contaminado por los lodos, lamentó el colono. Mejía señaló que además en las fincas se siembran todo tipo de alimentos cuyo riego es captado en la mayoría de los casos de los cuerpos de agua aledaños, entre ellos el caño La Sira y La Ciénaga Cuatro Bocas. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Buenos días, Aleito Yepes llega a la sintonía en los 107.7 en la ciudad de Cartagena. Aleito Yepes, un abrazo. 12 minutos nos separan ya de las 7 de la mañana. Más noticias en solar. Atención, asesinan a mujer que aparecía en panfleto amenazante en Tierra Alta, Córdoba. Se trata de María del Pilar Hurtado Montaño, de 32 años de edad. La Fundación Cordoveccia denunció mediante un comunicado el asesinato de María del Pilar Hurtado Montaño, de 32 años de edad, quien según lo expuesto aparecía en un pamfleto amenazante firmado supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia. El hecho de sangre se registró en horas de la mañana de este 21 de junio en el sector conocido como La Esperanza del barrio 9 de agosto en Tierra Alta. De acuerdo con lo establecido hasta ese sector de La Alto Sinú, llegaron hombres armados que atacaron a la mujer al parecer cuando esta despedía a uno de sus cuatro hijos. Según lo expuesto, en el panfleto antes mencionado también aparecía declarado como objetivo militar el líder social y presidente de la Fundación Cordovexia en Tierra Alta Albeiro Begambre, Albeiro Begambre, quien debido a la situación se vio obligado a abandonar el municipio. Según la policía de Córdoba, María del Pilar Hurtado no aparecía en el panfleto. Además, indica que las personas que aparecen en el panfleto amenazante han contado con el acompañamiento policial. Sin embargo, desde la Fundación Cordovexia se hizo un llamado al Gobierno Nacional para que atienda la difícil situación de orden público que se registra en el sur de Colombia. Sistema Informativo Bueno, a las 6 con 49 minutos tenemos más sintonía llegando. Algunos que llegaron tardecito y otros que se levantaron tarde también. ¿Cómo quién? Este leíto que por acá a ver. Muy buenos días. Dios les bendiga. Alcancé a llegar. Alcanzó. Y Marta Tobar, buenos días. Nos escribe a esta hora en las noticias. Totogo González nos sigue acompañando a esta hora. Es hora de que nos traigan el otro tintico, por favor. Ya vamos acabando con el espacio noticioso y de paso pues con las noticias del día. Hoy es sábado, fin de semana para compartir en familia. El próximo lunes es festivo, un día más para descansar y regocijarse en el seno de su hogar. De paso, recargar energías para la próxima semana que estará llevándose a cabo a partir del lunes 24. Este mes trae 30 días, o sea, finalizaría el próximo domingo de mañana en ocho días y se acaba el sexto mes del año. Entonces, aprovechar el tiempo a disfrutarlo. Un saludo bien especial para doña Rosalía Herrera en el kilómetro 21 con Yonefraín Mosquera nos sintonizan cada amanecer. Sistema informativo. A las 6 con 50 minutos. Bueno, esa es una pregunta que de pronto algunos profesores se harán otros padres de familia porque ya que sus hijos son diferentes a como se portan en el colegio. ¿Por qué los niños son agresivos? ¿En el aula de clase? No todos. ¿No todos? Yo no era así. No, tú no eras así. Era cierto profesor Héctor Fabio. Yo no era así. Bueno, un estudio realizado por un grupo interdisciplinar de la Universidad Pontificia Bolivariana ratificó que aspectos como la agresión física y verbal, la victimización y la indisciplina son asistentes permanentes del día a día en las instituciones educativas. en el análisis la respuesta a esa pregunta buscan resolverla docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana UPV quienes a través de un estudio encontraron que los altos índices de agresión y acoso escolar registrados al interior de las aulas de clase son el reflejo de lo que sucede en el entorno íntimo de los estudiantes. El análisis de la escala de convivencia escolar implementando con aproximadamente 70 estudiantes de octavo grado del colegio Miguel Sánchez y Nestroza de la vereda Acapulco en Girón permitió llegar a estos resultados. Dicho estudio identificó los elementos que más afectan la convivencia dentro del aula y como esos problemas impactan el entorno de los estudiantes en los demás ambientes del plantel. El análisis psicológico del proceso nos permite evidenciar que el trasfondo de estas agresiones se encuentran en disfunciones familiares que llegan al aula a través del comportamiento agresivo de los estudiantes. Como resultado de la descarga emocional de estos problemas se presentan los llamados de atención que son el punto de partida de este ciclo problemático. Esto lo mencionó Giovanni Borges docente acompañante del proyecto. Al respecto José Gustavo Quintero docente y otro de los integrantes del proceso investigativo explicó que dichos comportamientos van más allá de las malas palabras en el estudiante o el mal genio de los docentes y padres de familia. Factores como la cultura la economía y el medio ambiente estarían relacionados de manera directa con el comportamiento agresivo de los estudiantes. La seis cincuenta y tres con esta noticia amigos de la sintonía ya estamos entrando a la recta final de nuestro espacio noticioso de hoy sábado veintidós de junio muchas gracias a nuestra gente que ha participado con nosotros en las noticias de solar ciento siete punto siete. Sistema informativo No olviden que hoy eh la jornada de vacunación contra la fiebre abstosa y brucelosis bovina se lleva a cabo en la mugrosa el guayabito y el rodeo y el próximo martes se estará culminando esta jornada de vacunación en su primer ciclo dos mil diecinueve el martes veinticinco de junio en San Lorenzo Bajo a Aeropuerto y Aguas Claras. Y tampoco vayan a olvidarnos de sus amigos de Campopón Facilidades La Verde Vista Hermosa La Caimana La Piedra Chontarales y La Gorgona que si usted no asistió a la reunión del día jueves veinte de junio a las dos de la tarde en la Escuela La Verde vaya a la del día de hoy que es en la Escuela de Facilidades a las dos de la tarde también hoy sábado veintidós de junio eso para el curso para ser parte del curso de promotoría ambiental comunitaria no olviden que los interesados deben ser mayores de dieciséis años y si tiene alguna pregunta alguna duda antes de dicha reunión se puede comunicar al tres catorce tres veinte cincuenta y uno ochenta y ocho confirmado ¿qué? Martica una de las mejores de la clase del profesor Héctor Fabio ¿se lo dije? ¿se lo dije? nunca se olvidan estos grandes seres humanos el profesor Héctor Fabio Canaria el profe de matemáticas aquí en el SICA ahora de vacaciones en Tunja aguantando frío por Dios feliz puente dice por acá Totogo González los vamos a estreñar el lunes lunes festivo domingo no hay comunidad informa pero si Martica les estará acompañando desde las siete de la mañana 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 ¿será que sí? será de siete a doce mañana domingo ¿quién quiere venir mañana a trabajar? si vienen conmigo de siete a doce llego si no si ustedes tampoco llegan no me acompañan en www.solarfm.com.co hay una partecita de arriba dice en color amarillo audio en vivo le dan clic ahí luego se trasladan a la parte donde sale el audio en vivo le dan play y listo y participan con nosotros en el 315-631-3310 de la programación musical también dice yo creo que era la que más hablaba Totogo por Dios usted cree que yo era la que más hablaba si ve profe defiéndame por Dios no yo vine a hablar eso fue ya ya después de grande pero el problema fue que no crecí mucho entonces hablo lo normalito un abrazo para todos un feliz puente sigan en sintonía de Solar Estéreo participen con nosotros disfruten del desayuno sabroso en esta mañana de sábado y nos encontraremos el martes próximo aquí de 6 a 7 de la mañana un abrazo para todos con la dirección general del señor Roque Olaya les acompañamos hasta este momento Junior Contreras y Marta López feliz día para todos después no se quejen porque Marta se queda callada gracias Totogo que referencia y eso que apenas hago aquí dale la palabra a Martín y eso que apenas que hago aquí sin oler ya listo me voy a hablar a otra parte chao chao con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio Solar FM